Muchísimas gracias amigos de Noticias 22, efectivamente les saludamos desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica enclavada en la Colonia Condesa aquí en la Ciudad de México, porque esta tarde noche se lleva a cabo un homenaje pues recordando a Carlos Gardel, figura icónica del tango de este género que le ha dado la vuelta al mundo como poder hablar del tango sin Gardel, de Gardel y el tango, van unidos y continúan así es un homenaje a 80 años de su fallecimiento, sin embargo es una figura que sigue más viva, latente que nunca y para hablarnos de la trascendencia de este hombre, de legado que nos ha dejado no solamente pues Argentina, Uruguay, Francia yo diría que al mundo, nos acompaña la embajadora precisamente de Argentina, Patricia Vaca a quien le agradecemos estos minutos Patricia, un gusto saludarle un gusto estar con ustedes y bueno, justamente en esta fecha tan importante para el Río de la Plata porque es tanto para Uruguay como para Argentina y además feliz porque en esta oportunidad, este homenaje lo vamos a hacer juntos Uruguay y Argentina con el embajador Jorge Delgado que tuvo esta iniciativa y nosotros enseguida le dijimos que sí y va a haber digamos recordatorios y conmemoraciones en Argentina, Uruguay, Colombia, en varios lugares así que bueno, y sí, hablar de tango es hablar de Gardel el inicio del tango se dio con la aparición de él en los barrios suburbanos el tango cuando se inicia era prohibido, era malo, era feo bueno, y a pesar de eso fue trascendiendo y lo fue llevando a todos los sectores sociales llegó y triunfó en Europa, hizo también películas, cortos musicales que se consideraron los primeros videoclips, digamos, de musicales con los 15 que él hizo respecto con cada uno de los tangos y bueno, lamentablemente pasó esto, ¿no? de esa trágica muerte de Gardel y que me cuentan que en realidad él no tenía intención de ir a Medellín él quería seguir camino para Centroamérica, Cuba y México donde él quería venir en alguna oportunidad así que bueno, no lo pudo hacer, pero sigue con nosotros y como decimos, cada vez canta mejor ahora, hablar de este hombre conocido como el de la voz blanca se decía él a sí mismo el mudo el morocho del abasto que hablaba desde el arrabal y todo esto hay que decir, Patricia, que bueno no por nada en 2003 la UNESCO lo registra en este programa de figuras y momentos del mundo ¿sí? entonces, ¿esto qué es? bueno, pues que se reconoce precisamente documentos patrimoniales eso le da un plus, hay que subrayarlo ¿cómo podemos aquilatar en pleno siglo XXI la figura de Gardel? bueno, creo que tiene que ver con el reconocimiento de la UNESCO y Mundial de nuestras identidades culturales lo que reflejan el origen las identidades a pesar de que las élites en aquel momento no querían que esto fuera la expresión de la argentinidad y sin embargo, bueno esto sucedió en la época después de la segunda antes de la segunda guerra mundial en la primera guerra donde teníamos que que llegaba y conocían a América Latina a través de estas canciones y bueno, los charros también son una expresión clarísima de eso ¿no? así que, bueno creo que tenemos sentidos muy orgullosos de lo que significa Gardel como identidad de la región porque ha pasado a ser una figura no solamente regional latinoamericana sino también mundial y es el motivo por el cual también el tango se escucha y se baila en muchísimos lugares del mundo por lo cual esta noche también no podría faltar el tango va a haber acordes obviamente y hay una fusión musical interesante entre cantantes e instrumentistas uruguayos y argentinos como debe ser para allá Limar, pues esas polémicas que en este momento quedan saldadas para nada, para nada la verdad que acá ya Gardel es del río de la plata más allá de lo que cada uno pueda decir en cuanto a investigaciones de donde nació lo tenemos como nuestro del río de la plata nos une, no nos separa y efectivamente vamos a tener a cantantes argentinos y uruguayos y mañana la Cineteca va a pasar a Tango Bar que es la última película que hizo Gardel y sobre todo que en Argentina están, bueno es una playa de actividades las que tienen programadas también en Uruguay así es también en Uruguay por supuesto y en Colombia así que bueno los invitamos y esperemos que puedan seguir disfrutando de la música de Gardel hermanados a través del arte y la cultura como debe ser así es muchísimas gracias al contrario Patricia gracias a usted y nosotros regresamos al estudio